¡Mirad! 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 Las nubes con rayos, el sol de amarillo, verdes son las plantas y muy bien brillo. ¡Mirad! ¡Mirad! Pinta, 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 no parece bien, y igual que el pecado, y a un gran flore, 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 y a un gran flore. Pinta, 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 no parece bien, y igual que el pecado, y a un gran flore, 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 y a un gran